Santa Sede. Papa Francisco celebra su cumpleaños con niños del Vaticano y familias de Ucrania. En la mañana de este domingo 18 de diciembre, un día después de cumplir 86 años, el Papa Francisco celebró su cumpleaños con un grupo de niños del dispensario pediátrico Santa Marta del Vaticano, junto a sus familias y voluntarios. Durante su discurso, el Santo Padre les agradeció su presencia en este día de alegría que nos prepara para la Navidad. También acudieron algunas familias de Ucrania acogidas en Roma. Por ello, el Papa pidió no olvidar a los niños de Ucrania. Tantos niños sufren por la guerra. También sufren en otras partes por la injusticia. Si el Señor nos da esta alegría de celebrar la Navidad así, todos juntos, en paz, pensemos también en los que sufren y recemos por ellos, todos juntos, pidió el Papa Francisco. El dispensario Santa Marta se fundó el 8 de mayo del año 1922 con la bendición del Papa Pío XI. Desde su fundación, ofrece un servicio a los pobres con asistencia médica a los menores que cubre todas las especialidades pediátricas. También ofrece asistencia sanitaria a las madres y algunos servicios para toda la familia del menor. Asimismo, proporciona ayuda alimentaria para familias sin recursos.